... Yo pensé que ella no quería entrar porque para mi cumpleaños... ...de lo que ocurrió en la fiesta, un testigo y parte del culebrón de Alba y de Jorge. Haces que me parece interesante que diga qué es lo que pasó y qué es lo que dio. Pues más sorprendidas van a ir saliendo más. Ya, bueno, ya creo que no habrá muchas más, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Hay más? Yo creo que sí cada vez... Hombre, había una fiesta entera. Ya, pero bueno, en este círculo, en este trío... Bueno, bueno, una cosa, a ver, tú del primer... Primero solamente que veamos unas imágenes de él cuando era muy pequeñito. ...de vídeo donde le recordamos desde que empezó... Es que ha hecho muchas cosas para los joven que es. Porque me lo dicen mucho y no me gusta a mí, no lo pillo y... Pero eso de golosita, ¿qué? Ya, pues eso. Que golosita, que quiere el obesito, que quiere todo. Oye, hablaba de Rosa López y es verdad que la imagen de Rosa López siempre ha sido, ¿no? La de la chica triunfadora de un talent show que pasa de cenicienta a princesa ganándose los corazones de todos los españoles. Es que durante años han bebido los vientos por su rosa de España. Que Seila, la protagonista del programa, se embarcará en una romántica aventura para encontrar el amor de su vida entre 20 apuestos jóvenes solteros. Estará entre ellos El Hombre Perfecto el lunes a las 10 y 50 de la noche, gran estreno en Telecinco. Isabel Pantoja, compañero, se pronuncia sobre la situación familiar que atraviesan los Pantoja tras el fallecimiento de Bernardo. ¿Qué nos irá a decir? ¿Tenéis alguna idea? A la vuelta se lo contamos. A ver, luego hablaremos de esa entrevista que ha dado Omar y Marina diciendo que están enamoradísimos. Y palomamos del amor y del desamor, pero vamos, querida compañera, con esas imágenes impactantes. Con un poco de todo. Pues ha pasado, que era la pelota al protagonista. Me he perdido, ¿eh? Me han perdido. Vamos a dejarlo. Pues el elefante que está como molestando. Bueno, vamos con un tema que nos aprieta ahí un poco el corazón y el estómago. Faina, durante una intervención en Sálvame, afirmaba que... Hablamos enseguida, ¿no? Hablamos enseguida. ...los múltiples episodios de agresiones físicas, verbales y amenazas que ha sufrido a manos de su expareja, Carlos Navarro. Es que... Un infierno. Y mirar una cosa, escuchar estas palabras... Después de escuchar esto... De una... Pero si me dejas. Por supuesto. Porque al final, es que parece que aquí tenemos todos un problema entre nosotros y muy lejos de nuestra intención. No, no para nada, hombre, por favor. Yo a mí, a Paloma, que vas a analizar la morfopsicología y es que no... Las ganas que tenía, no va más, ¿eh? Madre mía. A la vuelta, a la vuelta escuchamos a Paloma, a Ramón sobre todo esto y ojo, Ana María Aldón. Que estás tú en tus cosas, no me extraña. Es que estás para estar en tus cosas con todo lo que ha ocurrido. Hombre, espero que no. A mi niña está... Hemos hablado... Es que, madre mía, qué tarde. Bueno, luego te cuento lo que nos han dicho allí en tu ciudad y en tu pueblo, que te quieren mucho. Que está muy sensible. Mandar un mensaje. Yo tengo que agradecerle el mensaje que... Y yo la primera. Y todas a veces... Pero te digo que me alegro... No le quedaría fatal que no se hiciera, que lo hemos dicho, le hemos avisado previamente. Sí, ha sido una situación complicadísima, pero por eso te digo que me alegro por el estado de la tonadillera. Dos semanas después de la dolorosa pérdida de su hermano Bernardo, por su parte, su hijo un suspiro, pero fue una boda, y desde su separación ha cambiado mucho la vida del negro. Incluso hay quien no lo reconoce. Estamos comentando que ya, yo también el otro día dije que estaba muy superada. Sí, sí, me lo contaron. De verdad, con todo esto. Estamos empachados ya. Unos porque habéis hablado mucho, otros porque no han hablado, otros porque les... Sin entrar en nada, es que hay grandísimas periodistas que en vez de estar en Qatar las deportivas y en Ucrania las otras, ganándose el Pulitzer, pues están aquí todas a hablar pica y que las dejaron. A lo mejor ha sido Clara que ha venido el París. Y yo me voy contigo. Nos vamos a publicidad hacia la vuelta, lo que te he prometido, ¿eh? No nos vamos a ir a Miami, nos vamos a ir a Sanlúcar de Barrameda a ver qué nos han contado, ¿eh? A ver qué nos han dicho allí. Hasta ahora. Realmente puede hipnotizar a Ana María, que como hemos visto, has tenido que escuchar esas declaraciones que te afectaban. He dicho, madre mía, la tarde... Es que no estaba entendiendo lo que estaba pasando. O sea, van paseando por la calle y empiezan a... Empiezan a... Chicos populares y sale... Es que lo que no pasa a veces. El significado. ¿Y quién viene a vernos? Mi querido Jesús Vázquez. ¡Bravo! Nos vamos y volvemos. ¿Qué día? El sábado. El sábado, muy bien. Nos vemos el fin de semana. Gracias por estar.